Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, señores. Ya llegaron los cuatro boxeadores de HBO, la catedral de HBO en el peso ligero pesado a Atlantic City. Así que ya comenzó Fight Week, una semana bien interesante. Y ahora viene lo que siempre sucede, vienen los entrenamientos abiertos, vienen la conferencia de prensa. Y finalmente el sábado la pelea donde veremos a cuatro de los mejores ligeros pesados del momento. Sobre todo veremos en este video bien la llegada de Sergei Kovalev. Sergei Kovalev que es el campeón, uno de los campeones más reconocidos. Y que va a enfrentar a Eileider Álvarez, un guerrero colombiano que se cansó de esperar por Adonis Stevenson. Y finalmente aceptó el reto del Crusher, del destrozador ruso. Así que vamos a darle más cobertura a esto. Ustedes van a saber qué es lo que va a pasar. Pero por supuesto el favorito en esta pelea es el ruso contra el colombiano Eileider Álvarez. Ya dejarles saber qué comenzó Fight Week. Comenzó la semana de la pelea. Y yo te voy a dar todos los detalles aquí en Cerebro, en los deportes, donde está lo más grande con lo más grande. ¡Suscríbete al canal!